Y culminación del año escolar 2005-2006. El Liceo Bolivariano de Formación Cultural Fermín Toro, llamado así desde el 24 de enero de 2005 por el ciudadano Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como una respuesta al rescate de los valores, costumbres, tradiciones, ambiente, la ciudadanía y el patrimonio, además de ofrecer a la comunidad el contacto y el goce estético de las artes a través de la cultura enmarcada en las menciones de artes culinarias, artes escénicas, artes musicales, artes plásticas, acervo patrimonial y ciudadanía ambiental, para la formación del nuevo republicano que se dibuja y perfila en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, a continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la coral del Liceo Bolivariano de Formación Cultural, Fermín Toro, bajo la dirección de la licenciada Luisa Evangelina Pacheco y la licenciada Josefa Castañeda. ¡Gracias! 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 Seguidamente, himno de Caracas. ¡Gracias! 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 Las colonias, las cunas del libertador, será por siempre orgullo del país, por su heroísmo y su valor. Santiago de León, tierra de limpio y la alegrina, que a la vida siguió con el plazón de la heredad. Caracas, colonia, las cunas del libertador, será por siempre orgullo del país, por su heroísmo y su valor. Y su pueblo será, el santo de León. Como un homenaje a nuestra bella Caracas, el himno de Caracas. Aquí, en el nuevo Liceo Fermín Toro. Señoras y señores, seguidamente, proyección de un audiovisual alusivo al sistema de educación bolivariana. El nuevo modelo educativo venezolano, expresado en el sistema de educación bolivariana, surge como una necesidad basada en el pensamiento robinsoniano. Es decir, de Simón Rodríguez, quien asigna a la educación el papel de formar a los republicanos que hagan posible la nueva república que soñamos y que está contenida en la constitución bolivariana. Esto exige cambios profundos en el currículo. Estos cambios introducen nuevos componentes curriculares que, con un nuevo enfoque, puedan ser desarrollados en un continuo humano desde la primera infancia en la educación inicial. Así nace el Proyecto Simóncito, dirigido a fortalecer, bajo la participación conjunta de escuela, familia, docentes y comunidad, la atención pedagógica integral de los niños y niñas desde la fase maternal, de 0 a 3 años, hasta preescolar, de 3 a 6 años. El objetivo primordial es abonarle un camino seguro a los niños y niñas para su ingreso al primer grado de educación básica en igualdad de condiciones. Nosotros trabajamos con recursos diseñados de aquí mismo de la comunidad y en el hogar. Le decimos al adulto significativo cómo podemos diseñar estos recursos que para ellos vienen siendo más económicos y es una manera fácil y sencilla de hablar con ellos y de poder interactuar con el niño en el hogar. Y que aparte de eso, ellos también reciben la educación no convencional, ¿verdad? Y a nosotros como padres también nos suministran atención pedagógica para poder así trabajar con nuestros niños, enseñarles a ellos los hábitos diarios, cómo utilizar los materiales que nosotros en nuestro propio hogar tenemos, materiales de desecho, materiales reciclables, para que ellos aprendan. Para garantizar la continuidad del proceso educativo en este nuevo sistema, se impulsa el proyecto Escuelas Bolivarianas, destinado a superar la exclusión, asegurar la prosecución y mejorar la calidad de la educación de los y las estudiantes. Las escuelas bolivarianas introducen cambios estructurales que responden a las condiciones sociales del país. Se trata de escuelas a tiempo completo, orientadas a garantizar la equidad en el derecho a la educación mediante la atención alimentaria que se materializa en el suministro de desayuno, almuerzo y merienda, las bibliotecas de aula, así como en la combinación de actividades deportivas y culturales con la participación de la comunidad, madres, procesadoras, representantes y docentes. Estas instituciones están orientadas a impulsar en niños y niñas el desarrollo cognitivo, la identidad, la solidaridad, así como reforzar la valoración del trabajo como una vía para la liberación, la creatividad y la inventiva. Es un avance para acá, para nosotros, porque beneficia directamente a las personas más necesitadas, aun cuando las personas que tienen un poquito más de desempeño laboral también los beneficia, porque los niños están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, desarrollan muchas actividades. Y muchas madres que no tienen cómo mandar a sus hijos a la escuela se benefician porque siquiera mandan sus hijos tranquilos que tienen su comida todos los días. En la estructura de la educación bolivariana nace un nuevo proyecto, el Liceo Bolivariano, llamado a ser un espacio escolar donde concurren la adolescencia y la juventud. En este nivel educativo, los y las estudiantes reciben herramientas pedagógicas idóneas para introducirse en el pensamiento complejo y adquirir conciencia del desarrollo endógeno en el marco de lo universal. De igual modo, se preparan para el trabajo, la solidaridad social y para alcanzar las condiciones que le permitan el acceso a una mención y continuar estudios a nivel superior. Si nosotros construimos un buen perfil de un estudiante con conciencia ecológica, con conciencia moral, con conciencia patriótica, resaltando nuestros valores, vamos a poder lograr que los liceos bolivarianos sigan su curso. Otra opción educativa se presenta con las escuelas técnicas robinsonianas, inspiradas en la concepción de aprender haciendo y enseñar produciendo. Educan y capacitan a los jóvenes a través de talleres, laboratorios y escuelas granjas, agropecuarias e industriales en la investigación y en el sistema de producción de bienes y servicios indispensables para el desarrollo del país. Solamente por el título y por la profesión que vaya a tener, sino solamente porque quiero ayudar a la comunidad en la siembra de agrícolas, en las cosas endógenas y en todo lo que abarca el sistema del campo, tanto agropecuario como pecuario. Tenemos conocimientos que podemos aplicar ya en una empresa a través de los diferentes simuladores que se pueden observar aquí. Nosotros hemos aprendido muchas cosas de su utilización, de cómo lo podemos emplear en una empresa. Esto, por supuesto, ayuda mucho a la comunidad porque están creando profesionales y los están sacando a la calle con calidad. Para la productividad de nuestra nación, llevar nuestra nación hasta el mejor punto en toda Latinoamérica. Este nuevo esquema de la formación pedagógica como continuo humano abarca también la educación superior. De allí que el gobierno nacional creó la Universidad Bolivariana de Venezuela y el innovador programa de aldeas universitarias. Luego surgen las misiones educativas como una estrategia para dar respuesta a la exclusión social en la educación. Así nace la misión Robinson I, que se ocupa de la alfabetización. La misión Robinson II, para la prosecución al sexto grado. La misión Rivas, para la educación media y diversificada. Y la misión Sucre, para la educación superior. Hoy el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Hugo Chávez Frías, está empeñado en consolidar el sistema de educación bolivariana, haciendo esfuerzos supremos cada día por mejorar la calidad y ampliar la cobertura. Por ello acompaña los cambios antes mencionados con el desarrollo de otras estrategias tales como un agresivo programa de rehabilitación, construcción y dotación de planta física escolar, la incorporación y democratización de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo y la dignificación y formación inicial y permanente del docente. De esta manera, el gobierno bolivariano aspira a hacer realidad la consigna una educación de calidad para todos, tal y como lo postula la UNESCO. Señoras y señores, a continuación se dará inicio al conversatorio por el ciudadano Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya son las dos y media. Bonita tarde, esta tarde fermentoriana. Una tarde bonita, esta tarde oyendo el himno de Caracas. ¡Qué bonito himno! Vamos a darle un aplauso a la coral del Fermín Toro. Gracias muchachas y muchachos. A la coral de nuestro liceo Fermín Toro. A partir de hoy me voy enamorado del Fermín Toro. Me voy enamorado de este liceo y me considero así, alumno permanente del Fermín Toro, estudiante del Fermín Toro. Fermín Toriano. Un saludo a todos los fermintorianos, fermintorianas. Un saludo a su directora, la profesora Juana, Juana Sierra. Vamos a saludarla y a darle un aplauso y a todos los profesores, las profesoras, instructores y especialmente a los alumnos del Fermín Toro. Ha resucitado el Fermín Toro. Ha resucitado. Como la patria, como la patria está resucitando, resucitando. Lo que hemos visto en este recorrido es verdaderamente impresionante porque el Fermín Toro pues es uno de los liceos de mayor tradición en Venezuela. Vamos a recordar que el Fermín Toro fue fundado por allá por el año 1936. 1936. Creo que Juan Barreto estudió aquí. No, pero no en esa época, mucho después. El alcalde mayor de Caracas, vamos a saludarlo. El alcalde de Caracas, Freddy Bernal, nuestros alcaldes. Miren. Miren. Fíjense, fíjense que yo lo he dicho en varias ocasiones. Yo le tenía miedo a Caracas, cuando era muchacho, era un veguero pues. Era un veguero. Y uno venía a Caracas casi por obligación. Pero en estos años, y sobre todo en estos últimos siete años, he aprendido a amar a Caracas. Yo amo a Caracas. A sus esquinas, a su gente, a su historia, a sus cosas pues, sus problemas, sus sueños. Bueno, y ahora cuando oímos el himno de Caracas, cantado de manera tan magistral por la coral, bueno, uno, como dice Aristóbulo, hay que conocer el himno y cantar el himno para amar más a la ciudad, para amar más a la patria. Bueno, Caracas, la capital de esta tierra, la cuna de Bolívar, la cuna de Miranda, la cuna de cuantos y de cuantas. Caracas, ciudad primaveral, dice el himno, Valle del Sol, canto de paz, voz de rebelión y cuna de libertad. Esa es Caracas, voz de rebelión y cuna de libertad. Siempre Caracas, Caracas, siempre Caracas, Caracas de mis amores. La barbarie sucumbió bajo la luz de la razón. El gran acontecer de Jueves Santo se vistió el 19 de abril. Y el grito de revolución fue como un nuevo amanecer. Y la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón. Bueno, así que este es un acto muy caraqueño, muy del alma de Caracas, porque la ciudad tiene su alma, tiene su historia, y el Fermín Toro es parte de la esencia, de la historia, del alma de Caracas. Por eso es tan bonita esta tarde en que hemos venido prácticamente a relanzar al Fermín Toro. Ha resucitado, estuvo abandonado durante mucho tiempo. Fíjense, ¿eso fue en qué año? Hace dos años, presidente, señor. Ciento dos. Fíjense cómo estaba el liceo. Vamos a saludar a Aristóbulo Isturiz, nuestro ministro de Educación, Cultura y Deportes. Y a felicitarlo, quiero felicitar a Aristóbulo aquí en público y delante del país por la gestión que ha venido haciendo en estos últimos años, pues, al frente del despacho de la educación y el deporte. Y a todo el equipo, aquí está también Armando Rojas, el viceministro de Asuntos Educativos, y todo el equipo de Educación y Deportes. Por cierto que comenzaron los Juegos hoy. Hoy comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena. Vamos a desearle éxito a esa jornada y especialmente a los muchachos y muchachas venezolanos que están allá representándonos. Un serio compromiso este, es un serio compromiso delante de países como Cuba, México, Colombia y todos los países que tienen sus buenos deportistas, pero estarán batallando allá con la bandera tricolor en alto. Bueno, pero fíjense, me dice Aristóbulo, que hace tres años el Fermín Toro, vean cómo se había deteriorado el liceo, no sólo en cuanto a instalaciones, físicamente estaba destrozado. Me dicen que esto era un depósito. Imagínense cómo quedó este bello teatro, auditorio, escenario, de primera calidad en Caracas. Todas las butacas son nuevas. He ido a la cocina ahora. Tremenda cocina. Me comió una arepita dulce, sabrosa. Juan Barreto se comió cuatro porque lo estaba cazando. Aristóbulo se estaba comiendo unas tajadas. Y tú, un plátano, perdón, un plátano dulce, ¿no? Con un queso. Mire, es que dan clase aquí de cocina. Artes culinario. Están los muchachos ahí de cuarto y quinto año. Ya son cocineros. ¿Eh? Qué maravilla para ayudar. Ahí está, mirenla. Todo el equipamiento, totalmente nuevo. Utensilios, un comedor de lujo, como merecen ustedes, muchachos, porque esta patria, ustedes la merecen de lujo. Taller de artes culinario. Hemos visto, bueno, la sala de danza, el gimnasio, la sala de música, no pudimos verla, pero me dicen que es maravillosa. Me lo dijo la directora. El servicio médico, servicio odontológico, servicio de psicología, trabajadora social, un centro bolivariano, informática y telemática con computadoras, acceso a internet, una tremenda biblioteca, profesores de primera línea. Y sobre todo, bueno, ah, vimos los muchachos del teatro, de las artes escénicas, de las danzas, hicieron teatro ahí en los pasillos, mímica. Una muchacha hermosa representando a la negra Hipólita con su simoncito en los brazos. Unas muchachas, ahí está la biblioteca, una muchacha, todas muy hermosas, representando a Manuela Sáenz. Otro le pregunto, ¿quién eres tú? Y me dijo, soy Simón Bolívar. Ah, un muchacho del Fermín Toro. Anda Bolívar, despierto. Bolívar, son todos ustedes. Manuela Sáenz, son todas ustedes. José Félix Rivas, Francisco de Miranda, son todos ustedes. Ha resucitado la patria, muchachos. Y el Fermín Toro es ejemplo así, concreto, más allá de las palabras de ellos. Decía que, ahí está Bolívar, ¿ah? Simón Bolívar, fíjense. El liceo Fermín Toro, nuestro liceo, hace tres años llegó a tener 102 alumnos, alumnos, mientras tenía 112 profesores, 102 alumnos. Claro, la infraestructura estaba destrozada, y además el liceo, como los muchachos mismos allí, en una obra de teatro relámpago, allí en el pasillo lo representaron con magistral precisión. Cuando ellos representan una madre con sus hijos que le pregunta a una profesora, a una líder, le pregunta, mire, ¿y dónde pongo yo a estudiar a mis muchachos? Entonces ella le dice, vengan, el Fermín Toro. Y la madre le dice, no, eso no es el liceo ese donde hay manifestaciones y hay violencia todos los días. Y entonces le dice la profesora, no, eso era antes, el Fermín Toro venga para que lo vea. Y al final todos se inscribieron en el Fermín Toro. El Fermín Toro. Bueno, ahora, bueno, hay que rendir tributo a Fermín Toro, ese gran patriota. Es importante que sepamos bien quién fue Fermín Toro, porque es parte de las raíces profundas de la patria. Fue un gran patriota Fermín Toro, un gran patriota. Tenía diez años apenas y ya aquí en Caracas estaba incorporado a través del estudio a las jornadas de la independencia. Y luego un tribuno, luego un intelectual, luego diputado revolucionario en aquellos congresos donde se luchaba por construir una república después de la muerte de Bolívar. Pensador socialista, Fermín Toro, sépanlo todo. Yo le voy a pedir al ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, quien es historiador. Vamos a felicitar a Samuel también por sus gestiones al frente de la Educación Superior. Al frente de nuestra Educación Superior, este nuevo ministerio. Hemos saludado allí a los muchachos que se graduaron de bachilleres. Vamos a felicitar a la promoción de este año del Fermín Toro, bachilleres de la República Bolivariana. Y ahora a la Educación Superior, todos. Samuel, por favor, te pido que brevemente nos digas, nos hables de Fermín Toro. Ahí tenemos el micrófono. Adelante, Samuel. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Ya usted lo resumió, lo esencial. Fermín Toro, un gran venezolano, un gran intelectual. Desde pequeño estuvo luchando por la libertad venezolana. No fue un guerrero de la independencia, sino un gran pensador. Y sobre todo, después de la muerte de Bolívar, la construcción de la República, de la institucionalidad de la República, ahí estaba Fermín Toro. Fue un hombre decente, que luchó contra la corrupción, contra la tiranía. Y también fue un hombre de avanzada, que pensó y dio lo que podía ser el futuro de Venezuela. Fue uno de los primeros que habló de socialismo en Venezuela. Y precisamente fue uno de los que luchó contra la tiranía, contra la corrupción, que era uno de los grandes males del siglo XIX venezolano. Por eso, elevar el nombre de Fermín Toro, un gran venezolano, hoy ustedes deberían estar orgullosos de llevar en sus pechos y en sus almas el patrimonio de este liceo. Viva Fermín Toro. Gracias, Samuel. Fermín Toro. Sintámonos orgullosos de nuestras raíces y tomemos lo mejor del pensamiento y la acción ejemplar de Fermín Toro para la siembra de la patria nueva, la patria socialista. Porque ese es el camino, el socialismo. Con Cristo, con Bolívar, con Simón Rodríguez, con Fermín Toro. He allí los pensadores, las raíces de nuestro proyecto de socialismo nacional. Socialismo venezolano para, como decía Mariátegui, un gran pensador peruano, a través del socialismo, decía Mariátegui, hay que peruanizar al Perú. Pudiéramos parafrasearlo y decir, a través de nuestro proyecto socialista, nacional, cristiano, bolivariano, fermintoriano, vamos a venezolanizar a Venezuela. Vamos a venezolanizar la patria. A ser cada día más venezolanos, más profundamente venezolanos. Orgullosos de nuestra estirpe, de pensadores, de luchadores, de constructores de mundos nuevos. Esos somos los venezolanos. Bueno, también quiero saludar a nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Yadira Córdoba. Ahí está Yadira. Armando Rojas, el viceministro de Asuntos Educativos. Y Rebeca González, la vocera estudiantil y presidenta de la República Liceísta. Rebeca, ¿qué nos tienes que decir? Vamos a pedirle a Rebeca que nos dé un saludo a nombre de, bueno, de los estudiantes. ¡Que vivan los estudiantes! La vocera estudiantil del Fermintoro. Rebeca, adelante, mi niña. Bueno, presidente, ante todo, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por entregarnos este liceo en el estado que nosotros, como estudiantes venezolanos, nos merecemos. De verdad, las gracias. Aquí tiene, presidente, la historia que contó un fermitoriano antes de irse. Aquí está uno del ministro de Educación. Bueno, nosotros estamos aquí. Esta historia, esta historia la cuenta un joven fermitoriano. Un joven fermitoriano. Y ¿por qué no la lees? Bueno. Te pido que nos la leas a todos. Sí, por favor. Vamos, Rebeca, que tú lees muy bonito. Sí. La voz comenzó diciendo, Profesora, yo hoy, 5 de mayo, me desperté con una gran nostalgia. Yo vía igual como todos los 5 de mayo desde hace 5 años atrás, donde fuimos víctimas de persecución, atropellos, disparos, bombas. ¿Por qué tuvo que suceder todo esto? ¿Por qué permitimos que nos manipularan y nos usaran para cometer actos indebidos? Profesora, era tan fácil cambiarlo todo. ¿Por qué los adultos de ese momento se prestaban para que nosotros viviéramos ese horror, si era tan fácil todo? ¿Por qué permitimos que nos robaran nuestros sueños y nuestras alegrías? Yo hoy recé antes de salir al liceo. Le pedí a Dios para que no sucediera nada, para que no se encapucharan. Ya no hay motivos para hacerlo. Este proyecto es demasiado bueno. Todo aquí ha cambiado y nunca volverá a ser igual, con respecto a años anteriores. Este año me graduaré y me da tristeza irme del liceo. Estoy tan contento que hasta he llegado a pensar en hacer una equivalencia para disfrutar este liceo como siempre lo había soñado. Hoy se nos escucha, se nos atiende. Dan respuestas a nuestras inquietudes, nos respetan y orientan nuestras individualidades. Nos quieren. No hay ninguna razón para volver atrás. Esto está demasiado bueno. Muy bueno. Esto está demasiado bueno. Miren, gracias Rebeca. Aprovecho para invitar a ustedes, hijos, hijas, porque ustedes son hijos, hijas. Nuestros. A que continúen llenándose de luces, llenándose de moral, de la nueva moral. La moral de la república, la moral de la patria, la moral del colectivo. El movimiento estudiantil liceísta ha renacido, Aristóbulo, ha resucitado. Y pónganse al frente de las luchas por una patria en paz. En paz. Que ahora, ahora fíjense como dice, como dice esta historia tan bonita. Ahora no hay policía que los atropelle. Eso pasó a la historia. Ahora no hay ejército que los atropelle. Eso pasó a la historia. Ahora no hay gobierno que los atropelle porque ustedes son parte del gobierno. Es parte esencial de la revolución. La muchachada estudiantil de los liceos. La cuarta república acabó con los liceos. Yo estudié en un liceo bonito, hermoso. Yo, cada vez que voy a Varinas, a veces me escapo y me voy manejando. Le digo a alguien, bueno, acompáñame. Y me paro, a veces hasta cinco minutos. La otra vez me paré. Nadie sabía que yo estaba allí. Al final no aguanté y bajé el vidrio de la camioneta. Y dije, epa, ven acá. ¿Qué están haciendo ahí? Me dijo, oye, el presidente. Estaban montando una obra de teatro. Allá en el auditorio. Un recuperado también, me refiero. A mi querido liceo, Daniel Florencio Oleria, allá en la ciudad de Varinas. Bueno, pero ese liceo en el que Aristóbulo estudió también. Yadira también estudió en liceo. Todos estudiamos en liceo. Samuel, en el Andrés Bello estudiaste tú, imagínate. Y tú estudiaste aquí en el Fermintoro. Yadira, en el Andreloy Blanco, en Propatria. Y Juana, ¿en qué liceo estudió? En Huarico, ¿en qué liceo? Germán Rocio, ese es un buen liceo en Altagracia de Orituco. Una vez pasé por allá en una reunión con unos profesores hace años. En fin, nosotros estudiamos y vivimos la maravillosa experiencia de un liceo. Ahora, ¿qué ocurrió? Los liceos eran nido. ¿Eran nido de qué? De organizaciones políticas. Porque en el liceo uno comenzaba ya, bueno, a dejar la niñez. Y a incursionar en las discusiones sobre los problemas del país. Y los liceos eran reprimidos. Rodeados por la policía de manera permanente. Aquella policía cuarta republicana, represiva. Y muchas veces por la Fuerza Armada, la Guardia Nacional. Y hasta el ejército, vi yo una vez, rodeando el liceo, Daniel Florencio Leri. Y bastante piedra que les echábamos. Aquí cerraron el Fermín Toro cuando Pérez Jiménez. Pero luego vino la llamada, la supuesta democracia del pacto de punto fijo. Y acabó con los liceos. Y los partió en pedazos. Y entonces, bueno, inventaron esto de los nueve grados. Y luego la escuela básica de nueve años. Y desapareció el liceo. Ahora la revolución ha rescatado la idea. Y con el apoyo del pueblo venezolano y de los estudiantes, hemos resucitado el concepto y la realidad maravillosa de los liceos. Y este es un ejemplo. El liceo bolivariano Fermín Toro. Fíjense ustedes que el liceo Fermín Toro, bueno, ahí está Juana que nos va a dar algunas palabras también, por supuesto. El Fermín Toro ahora tiene, bueno, sus tres, cinco años. Y el título que otorga es el de bachiller integral en formación cultural. Menciones del nuevo proyecto formativo. Proyecto formativo. Fíjense que no es proyecto educativo nada más. Es más allá la formación integral del ser humano como ente social, más allá de lo individual. Es un proyecto colectivo. Es un proyecto liberador el proyecto de la educación bolivariana. Aquí están las menciones. Artes culinarias, artes escénicas, artes musicales, artes plásticas, acervo patrimonial y ciudadanía ambiental. Todas estas son las menciones que ofrece a través del título de bachiller integral en formación cultural nuestro nuevo liceo Fermín Toro. De todos modos, yo quiero que Juana, la directora, la profesora Juana Sierra, nos dé un saludo y nos dé alguna información adicional acerca de este día maravilloso del renacimiento del gran liceo Fermín Toro. Juana. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, queridos alumnos, invitados especiales y todas las misiones quienes hoy comparten con nosotros este hermoso momento, como lo pudiéramos llamar, esta es realmente una experiencia de amor. Es cierto que nuestro proyecto cultural es un nuevo paradigma de cambio dentro del paradigma que se venía viviendo en el Fermín Toro en años anteriores. Pero también es cierto que para nosotros iniciar nuestro proyecto cultural, primero empezamos por amar a nuestros muchachos. Empezamos queriendo a nuestros muchachos, integrándolos, dejaron de ser excluidos. Hoy día nuestros muchachos tienen una formación cultural como hoy todos la hemos podido disfrutar. Es importante darle las gracias a nuestro ministro, al presidente, primero que nada, porque realmente valoró el gran esfuerzo que todos los que estamos hoy festejando esta nueva institución logramos rescatar la paz y la armonía en toda nuestra comunidad y en toda, pudiéramos decir, en toda la ciudad de Caracas. Hemos tenido muchos logros, señor presidente. Usted siempre le hemos oído decir que la revolución se hace a través de la cultura y nosotros aquí estamos haciendo revolución. Los cambios que usted ha observado como vecino de esta hermosa institución son impactantes. La ciudad de Caracas vive en armonía, se acabó la problemática en el centro de la ciudad. La familia que está alrededor de nuestra institución hoy día está felices, contentas por este nuevo proyecto. También es importante, señor presidente, este nuevo paradigma, porque nuestros jóvenes, a través del patrimonio cultural, están conociendo o retomando la identidad nacional que tanto se ha debilitado en nuestro país. A través de este proyecto, este equipo de trabajo, empezando con nuestro ministro, y todas las personas que han participado con nosotros, que la mayoría está presente, hemos logrado que nuestros muchachos valoren su localidad, valoren la institución. Es cierto que tuvimos una institución deteriorada, pero para nosotros fue más importante lo humano que la infraestructura. Entonces, señor presidente, a nombre de la comunidad en general, de la comunidad fermitoriana, le damos las gracias por este hermoso regalo que usted le dio a la familia fermitoriana cuando algunos investigadores dicen que el 14 de julio se cumplieron 200 años del nacimiento de Fermín Toro. Entonces, gracias, señor presidente, gracias, señor ministro, gracias, queridos colegas, gracias, gracias, muchachos, por hacer posible este proyecto revolucionario para toda la ciudad de Caracas. Muchas gracias. Gracias, Juana. Muchas gracias. Bueno, fíjense, fíjense una cosa, nosotros hoy, hoy, desde aquí, desde el Fermín Toro, estamos entregándole a ustedes, estudiantes de la patria, en este acto de culminación del año escolar, porque hemos querido este sábado 15 de julio, aquí, desde el Fermín Toro, desde el corazón de Caracas, bueno, reunirnos para celebrar varias cosas. Primero, que ha concluido felizmente el año escolar 2005-2006, y quiero felicitar a todos los muchachos, a todos los estudiantes de las universidades, de los liceos, de los institutos tecnológicos, las escuelas técnicas, bueno, las escuelas bolivarianas, toda la educación primaria, pública y privada, pública y privada, porque hemos concluido exitosamente el año escolar 2005-2006. Y felicito a todos los estudiantes que han sido promovidos, pues, gracias a su esfuerzo, al esfuerzo de sus maestros, profesores, de sus familiares, de sus comunidades, al grado superior. Felicitaciones, muchachos. Y sigan adelante. Miren, aquí están unas niñas, unas niñas de la Escuela Ecológica Simón Rodríguez. Bien, ahí están. Una me dijo, yo pasé para segundo, y la otra pasó para tercero. ¿Dónde están? Vengan acá las dos. Vamos a ver que ellas hablan muy bonito. Ustedes van a ver, por ahí, ¿dónde está la escalerita? Que suban para acá rapidito. En ellas dos, quiero felicitar a todos los muchachos que pasaron. Que pasaron. Den la vuelta por aquí. Estas muchachitas pasaron. Vamos a ver. Ven acá. Hola, ¿tú cómo te llamas? Nicole. ¿Tú pasaste para qué grado? Tercero. Ah, ¿y dónde estudias tú? En la Escuela Ecológica Bolivariana del Ejército Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, allá en Fuerte, Tiuna. ¿Y tú pasaste para qué grado? Para segundo. ¿Y tú cómo te llamas? Lenemar. Ah, ¿y qué? ¿Dónde estudias tú? En la Escuela Ecológica Bolivariana del Ejército Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, Escuela Ecológica. Pasaron para segundo y tercero. ¿Con cuántos puntos pasaste tú? Eh, con A. Con A. ¿Y tú? B. Con B. A, B, A, B, A, B, A, B. A, B. Bueno, pasaron con A, B. Mira, y entonces pasaron. ¿Y ahora tienen vacaciones? ¿Hasta cuándo? Hasta, hasta septiembre. Las clases empiezan el 15, ¿no? Bueno, el 15 de septiembre deben estar comenzando las clases. Vamos a darle un aplauso a ellas dos, pues, que pasaron, pasaron de grado. Y a felicitarlas y junto con ellas a los millones, millones de niños, niñas y jóvenes que han sido promovidos de grado. Que Dios me las bendiga, pues, Dios, Dios me las bendiga. Qué lindas esas muchachas, muy inteligentes y hablan muy bonito. Bueno, entonces, hoy estamos culminando el año escolar con todo éxito. Y luego, estamos entregando hoy, además de reinaugurar el Fermín Toro, 44 planteles totalmente nuevos en todo el país. Estamos entregando en el día de hoy. 44 planteles totalmente nuevos para una matrícula de 8.568 estudiantes, una inversión de 44.900 millones de bolívares. Y además de los 44 planteles totalmente nuevos, entre Simoncito, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, escuelas técnicas robinsonianas, además estamos entregando, además de esos, 17 rehabilitados como el Fermín Toro. Y además de eso, 230 centros bolivarianos de informática y telemática, computación, tecnologías de información y comunicación en todo el país. Estamos entregando el día de hoy con una inversión de 10.500 millones de bolívares y para beneficiar a una población de 1.650.000 personas al año. Que ahora tienen acceso, no solo los estudiantes, sino las comunidades, porque estos son centros abiertos a las comunidades. Aristóbulo, la meta del año. Aristóbulo y Túrich, un resumen de todo esto y algunos comentarios. El ministro Aristóbulo, el aplauso para él. Bueno, presidente, de verdad que este es un acto de, además de la reinauguración del Fermín Toro, estamos celebrando el cierre del año escolar, como lo dijo el presidente. Y queremos que, compartir con el país una muestra, presidente. Los muchachos de las escuelas bolivarianas están en la Plaza Bolívar de Caracas. Ahí hay escuelas indígenas, fronterizas, educación especial, con una muestra al país. Yo invito a los caraqueños, entre hoy y mañana, a pasar por la Plaza Bolívar a compartir con nuestras escuelas bolivarianas. Y queremos hacer un contacto con ellos, presidente. También tenemos a los simoncitos en Margarita. En el simoncito azul y viento de Por la Mar están reunidos todos los coordinadores de educación inicial. Aquí no trajimos a los niños de educación inicial, aquí invitamos, presidente, a los directores de los simoncitos que están allá. Los directores del simoncito de Caracas. Igualmente, las escuelas técnicas están reunidas todas en Ciudad Bolívar. Y hay una representación de estudiantes de escuelas técnicas que tienen el premio nacional de este año de tecnología y de innovación pedagógica. Están aquí estos jóvenes. Tenemos también los liceos bolivarianos en Barina, presidente. Allá están esperando, en el liceo José Félix Rivas de Barina, para dar una muestra de los avances tecnológicos y un informe de lo que son los proyectos, los patios productivos. Hemos invitado aquí, presidente, a una representación de estudiantes de nuestras escuelas de educación especial, de nuestras escuelas bolivarianas, de los liceos bolivarianos, de las escuelas técnicas, de la misión Robinson, de la misión Riva, de la misión Sucre. Todo el sistema, todo el sistema de educación bolivariana. Por eso estamos felices. Tenemos más de 9 millones de estudiantes, presidente, en nuestro sistema. Y hemos tocado los 4 millones en las misiones. Eso hace que nos podamos sentir nosotros totalmente orgullosos. La inversión este año, presidente, en planta física, con todos los organismos, PDVSA, las gobernaciones, CBG, todos los organismos, va a ser de 1.700 millones, perdón, 1.7 billones, presidente, de inversión. Y vamos a tocar 2.900 planteles, entre planteles nuevos y planteles rehabilitados. Pero nunca antes en este país se había hecho una inversión en planta física y dotación como la que estamos haciendo este año. Bueno, gracias, Aristóbulo. 1.7 billones solo en infraestructura. Infraestructura y dotación. Infraestructura física y dotación. 13 millones de estudiantes. 9 más 4 de las misiones. De las misiones. 13 millones de estudiantes. Bueno, es la mitad de la población venezolana. 50% y cuidados y más de nuestra población hoy está estudiando. Y todos debemos estar estudiando permanentemente. Todos. El estudio debe ser permanente. Uno nunca debe dejar de estudiar, de aprender y de avanzar en el conocimiento. Bueno, gracias, Aristóbulo. Tenemos también aquí, antes del pase para la Avenida Bolívar, vamos a hacer los pases. A la Plaza Bolívar, perdón, para la exposición que lleva por nombre Así Trabajan las Escuelas Bolivarianas. Quiero saludar a dos ciudadanas fundadoras de esta institución del Fermín Toro. Ana Núñez de Castellanos y Juana la Cruz de Lobo. Están aquí, Ana Núñez, enfermera fundadora, en su primera sede. Trabajó 57 años. ¿Dónde está Ana? Ahí está Ana Núñez. Quédate sentada, Ana, por favor. Vamos a darle un aplauso. Bueno, Ana. 57 años trabajó Ana en el Fermín Toro como enfermera de la fundadora. Y Juana la Cruz empezó a trabajar como obrera en el comedor. Y bueno, están ambas jubiladas. Ahí está Juana también. Juana la Cruz. Vamos a darle un micrófono. Trabajó 38 años. Un micrófono para que, por favor, ellas, si quieren, nos digan algo. ¿Cómo se sienten? Ana, Juana. Por aquí estamos dando las gracias a todos los finitorianos, todos los que estuvimos acompañados. Si todavía hay algunos que estuvieron cuando yo estuve trabajando, que muchos saludos. Y agradecida mucho de todas las cosas. Y principalmente por el presidente que está aquí, que lo quería ver siempre de frente. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, mi vida. Juana la Cruz. Y Ana, Ana Núñez. Bueno. Están muy agradecidas de ver esta belleza del liceo. De parte veo a mis ex alumnos aquí. ¿Cómo se portaba Aristóbulo cuando era alumno aquí? Bueno, tranquilito, tranquilito. ¿Era tranquilito? Y Barreto también. Ah. Ajá. Ah, está gordito. Y sin entrar en detalle. Eh, también. Ajá. Todos los muchachitos. Los chiquis los vi de 12 años. Figúrate cuántos años será. Yo tengo 86 años. Así es que los felicito porque el liceo está muy bello. Gracias, mi amor. Gracias. Ana. Ana y Juana, fundadora. ¿Qué quiere decir Juana? A ver, Juana quiere decir algo. La comadre pastora, pastora de Sandoval, que no está nombrada porque llegó un poco tarde. Y al señor Sandoval, también que es su esposo. Están, pero no están nombrados aquí, de los nombrados a nosotros. Gracias. Bueno, un aplauso para estas damas fundadoras de nuestro Fermín Toro. Bien, a todos los invitados especiales de este acto, pues un saludo. Ahí está también Celina Vega, concejala del municipio Bolivariano Libertador y presidenta de la Comisión de Educación. Celina, Juana Sierra, pues la directora. Vamos a ver quién más está por aquí. Y Rebeca Calzadilla, coordinador nacional de la misión Robinson, está allí. Y todos ustedes, compatriotas de la Robinson, de la Riva, de la Sucre. Estudiantes, que vivan los estudiantes. Nilsa Rojas, presidenta de la Junta Directiva de Padres y Representantes. Ahí está Nilsa, los padres, los representantes. Honoria Bolívar, presidenta de la Junta Parroquial de Catedral. Ahí está Honoria. Bueno, damas luchadoras y forjadoras de nacionalidad, de ciudadanía. Bien, vamos a hacer un pase, pues. Vamos allá a la Plaza Bolívar de aquí de Caracas. Ahí debe estar 300 representantes de 300 escuelas bolivarianas del país en una actividad que se llama, así trabajan las escuelas bolivarianas, exposiciones, actividades culturales. Ahí está Vladimira Moreno, ¿no?, la coordinadora nacional de las escuelas bolivarianas. Adelante, Vladimira. ¿Cómo está, presidente? Aquí estamos en la Plaza Bolívar en el quinto aniversario de esta actividad de cierre que se llama Así se trabaja en las escuelas bolivarianas. Aquí está representada más de 300 escuelas de todo el país donde niñas, niños y adolescentes vienen a expresar lo que vienen haciendo en sus escuelas para formarse integralmente. El nuevo republicano que queremos, ese ser solidario donde el hacer, el saber y el convivir se armonizan. Quiero, presidente, darle el pase a algunos niños que quieren conversar con usted directamente. Aquí estamos en este toldo que es el CEMAN, Centro Municipal de Apoyo al Maestro. Tenemos 304 en todo el país. Le paso el micrófono a esta niñita para que se identifique y hable con su presidente, Chávez. Buenas tardes, querido presidente. Mi nombre es Yusneidi Rojas. Estudio sexto grado en la Escuela Bolivariana de Siquisay. Parroquia Santa Ana, municipio Pampán, estado Trujillo. Trujillo. ¿Cómo están ustedes? Hola. Sigan adelante que los estamos oyendo y viendo. Perfecto. Adelante, hijo. Yo me llamo Carlos Tomás. Estudio quinto grado en la Escuela Bolivariana de Siquisay. Ajá, ¿y ustedes qué vinieron a...? ¿Qué están ustedes exponiendo ahí? ¿Tienen alguna exposición? ¿Qué trabajo han presentado? Bueno, aquí tenemos cuadernos bolivarianos. Cuadernos bolivarianos. A ver, ¿dónde están los cuadernos? ¿Cómo trabajan ustedes con...? ¿Cómo trabajan con esos cuadernos? Este... 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 Trabajando con... Este... Este... ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? Ese es el libro de preescolar. Cuando Simón Bolívar era niño. Y este es el de la primera etapa. Cuaderno Bolivariano. Fíjate, vamos a abrir... Y este... El cuaderno bolivariano... Este es la segunda etapa. En la página... En la página 23. Búscate la página 23 ahí del cuaderno bolivariano. Primero, segundo y tercer grado. El número uno. Página 23. Vamos a ver qué dice ahí en la página 23. Alguno que me lea allá, alguna. Juramento en el Monte Sacro. Is de agosto de 1805. Ajá. Una tarde, Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y su tío Fernando Rodríguez del Toro subieron al Monte Sacro. Y el sol oculta en el horizonte a sus... A sus pies entra la penumbra. Simón Bolívar se siente emocionado. Le resuena en la mente y en el corazón la necesidad de encontrar el camino. Ahora sí cree que lo ha encontrado en un arranque de voluntad. Y emoción exclama. Juro delante de usted, maestro. Juro por Dios. De mis padres. Juro por ellos. Juro por mis honores. Y juro por la patria. Que no daré descanso a mis brazos ni reposo. A mi alma hasta que haya roto las cadenas que no oprimen por voluntad del gobierno español. ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Bueno, una casualidad que yo abrí el cuaderno olivariano y ahí estaba el juramento del Monte Sacro. Me da mucho gusto ver cómo estamos profundizando en el nuevo diseño curricular. Para que los niños, bueno, aprendan leyendo nuestra propia historia, nuestra propia esencia. Vladimira, bueno, sigue tú adelante ahí exponiéndonos brevemente algunas cosas. Es una forma además, Vladimira, Aristóbulo y todos y todas, hoy de conmemorar el Día del Niño y de la Niña, que es mañana. Pero hoy sábado también hemos comenzado a conmemorar el Día del Niño. Nada, nada mejor. Mire, usted podrá darle a su hijo o a su hija, podremos darle a nuestros niños un regalo, un regalo, un paseo, una celebración, cualquier cosa. Pero nada mejor para un niño, para una niña, que una patria. El regalo para ustedes es una patria, muchachos, una patria, muchachas. Ese es el regalo que estamos construyendo. Y además, conmemorando hoy, mañana, el Día del Niño y de la Niña, recordemos que los niños y las niñas hoy son sujetos en la construcción de nuestra historia. Ya no es aquella visión, bueno, excluyente de los menores, los menores. El niño como un objeto. No, ahora el niño es un objeto, un sujeto. La niña es un sujeto activo, construyendo. Así como estas dos niñas hablaron, así como esa niña leyó, ese niño leyó, leen, estudian, bailan, cantan, hacen teatro, hacen deporte, cultura, deporte, educación, moral y luces. Sujetos y actores fundamentales en la construcción de la República Bolivariana. Vladivira, adelante. Presidente, aquí estamos en otro espacio que es muy importante, porque aquí el niño pone, además de todos los conocimientos, ¿verdad?, que durante todo el año escolar, con los proyectos de aprendizaje articulados a los proyectos educativos integrales comunitarios, armonizan cuerpo, mente, espíritu y mano. Este es el toldo, que como usted puede ver, es la escuela como espacio de producción. Producción en todos los sentidos, pero acá tenemos una muestra extraordinaria.